Eduardo Verón y sus consagrados ¿Dónde estamos en la fiesta del amigo Félix Acosta? ¡Arriba! ¡Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos! Y vamos a ver la primera parejita de la fiesta, ¡vamos! ¡Volta el rejín conmigo de la joda! ¡Volta el rejín conmigo de la fiesta! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Oh, que no llena, manzana, no! ¡Bien! ¡Comenzamos a bailar, comenzamos a bailar todos! ¡Arriba la fiesta! ¡Y hay que enviar el calor! ¡Vamos la gente de Santiago de Leclero! ¡Arriba todos! ¡Ahí está el Zabucay, chupel, ahí está el Zabucay! ¡Ahí está la primera parejita, eh! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Bailamos todos! ¡Eso! ¡Baila, chupel, 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 chupel! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que aprender, hay que aprender! ¡Baila, Jony, baila, Jony! ¡Vamos! ¡Sue, su, 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 su! ¡A dónde están los comandores? ¡Hacemos el Zabucay! ¡Hay que bailar los pesaditos, hay que bailar los ojos! ¡A ver esos chupos! ¡A mi boca, mamá! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Hay que tomar cerveza, muchachos, vamos! ¡Porque están tocando los consagrados, bolsas! ¡Sube, número, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la casa de Canegi! ¡La casa de Siguenoa! ¡Es alzamento, boleno! ¡Ya no se le voy a abrir! ¡Arriba todos! ¡Hay que bailarlo, hay que bailarlo! ¡Es alzamento, el chupelón! ¡Juntos a las puntas, cabrón! ¡Todos, andivos! ¡En la noche de todos! ¡Vamos, comenzamos a cantar! ¡Y hacemos palmas todos! ¡Y hacemos palmas todos! ¡Y presentamos canciones! ¡Garantosa de las chicas bonitas! ¡Arriba todos! ¡Soy, yo, 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 yo! ¡Y presentamos a la barra romana! ¡Lo canta, cabrón chicas! ¡Vamos! Lo has de cuenta que pienses en mí ¿Acaso crees que vivo de pasiones? ¡Vamos! Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Pienso un poco en lo que siento yo Y tengo un poco cuenta que razones Quiero sentir el amor Y saber si tú Compartes mis decisiones Y dime si me quieres Dime si me quieres Antes que te olvide Antes que te olvide Es que no quiero robarte ¡Viva! ¡Viva! Para que me ames Que seas mi vida Y ahora seguimos las fiestas señores ¡Va! 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 que no vaya un sur aburrido esta noche, bailamos todos en Zapucay a los Hinchas de Ríos. ¡Cucumá! 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 ¡Y ya me contaron! ¿Sabes quién es el lugar? ¡Claro que sí! ¡Cantabolice! ¡Cucumá! Ya me contaron... que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según ya lo notaste que te ruego vaya qué imaginación. Ahora resulta, no te confundas, lo camino para atrás como un tan greco Yo te conozco y sé que no pagues tu beso y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol, ni borracho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para viarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor, no andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante, ahí te encargo por favor Bailamos todos, todos, todos ¡Arriba! ¡Ay que baila los brazos ahí! ¡Qué apuradito mamá! ¡Vamos la gente de Atalicis! ¡La gente de Lorento Salabina! ¡Arriba todos! ¡Arriba ese árbol! ¡Baila tiburón caribe! ¡Arriba! ¡Son, son, 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 son! ¡Arriba! ¡Aguante la fiesta del amigo Félix Acosta! ¡Aguante toda su gente! ¡Vamos! ¡Y te está poniendo lindo la gente! ¡Te está poniendo lindo la fiesta! ¡Aguante mis satiajos queridos! ¡Hacelo baila Eduardo! ¡Y esto se baila saltadito eh! ¡Arriba! ¡Ay que apretarle muchachos! ¡Ay que apretármela! ¡Así se baila! ¡Vamos a todos bailarines! ¡Qué lindo que estás bailando! ¡Qué lindo que se divierte la familia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Eduberón y los concertados volando activos! ¡El balazo del bañado 46! ¡Sonido que está disparado señores! ¡Aguante el sonido papá! ¡Tú que duro! ¡Aguanta el seguro, Loco! ¡Saltadito se va a ira! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Se va, se va! ¡Bueno, bueno! ¡Y después! ¡Los aplausos! ¡Buenas noches! ¡Eduberón y los consagrados! ¡Y seguimos presentando canciones! ¡Cenciones nuevas! ¡Cenciones de Eduardo León y los consagrados! ¡Un amor! ¡Un amor entre dos! ¡Qué triste, ¿verdad? ¡Eso yo y goza! ¡Los cantos romanes! ¡Lo cantan ustedes! ¡Cum, pum! ¡Cum, pum! ¡No te engañes por favor! ¡Cum, pum! ¡Cum, pum! ¡Cum, pum! ¡Cum, pum! Las cadenas Que pena Que pena Lo baila Santiago del Estero Bien, Santiago del Estero Y suena los enganchaditos De los buenos amigos Sonando en vivo Para el amigo Sergio Santillán Aguante Loreto Manor Y la papá Como, como, como Baila Figueroa, querido Baila Gustavito, baila Gustavito Aguante Figueroa, papá, dale Para los chicos de Villa Tamisqui Ahí va el saludo Aguante los chamos Aguante la bicha, papá Aguante Santiago Ya quisiera joder Su, 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 su emailed ovejero Arriba, arriba Arriba, arriba Onde comienza la fiesta Comienza la fiesta Recién de la noche ¡Ay, que entretenece, que entretenece! ¡Oh, oh, oh! ¡Báil de la luz! ¡Wui, hui, hui, hui! ¡Aguanta, aguanta, vamos! ¡Felizos que te acompañan todos amigos! ¡Felizos que te vienes! ¡Ay, que entretenece, que entretenece! ¡Y ahora seguimos, seguimos, ¿verdad? ¡Y vamos a hacerle la joda! ¡Vamos a hacerle la joda! ¡Vamos a hacerle la fiesta! ¡Arriba los hinchas de Boca! ¡Arriba los hinchas de Río! ¡Vola, vola, 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 vola! ¡Esto me gusta! ¡Baila Juan, querido! ¡Vola, vola, vola! ¡Hay que apretarla, hay que apretarla! ¡Júntame, úntame, úntame! ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos cantando el amor y hacemos palmas todos. ¡Vamos, vamos, vamos! Y seguimos preguntando canciones. Canciones de Nueva York y los Ponte Grano. Para todas las chicas. No me ponía de acuerdo con mi corazón. Nunca habíamos elegido juntos a la misma ocasión. Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad. Me convenciste y ya no vio mi vida junto a nadie más. Dice, eres la indicada. Exactamente lo que yo buscaba. La pieza que me falta para ser feliz. Si no es contigo ya no quiero nada. Eres la indicada. Con la que quiero compartir mi vida. Parece que te hicieron solo para mí. Eres lo que mi alma necesita. El amor perfecto. Cuando planeaba una sorpresa para mí. Se distraza de ti. Ahí estamos presentando canciones. La voz de la voz para todas las chicas. Canciones nuevas. Canciones que enamoran. Una vez más, una vez más. ¡Cruzamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Se va a ver el salón! ¡Y los dos blancos!